Este sábado 27 de octubre, bailazo de Feria de Oriental Puebla, en el Campo Los Conos, por primera vez la frescura musical de Intocable. Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra, tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor. ¡Sí, Intocable! Y me duele, porque te juro, me soñé contigo eternamente. ¡Los Ángeles de Charly! ¡Amor, amor, amor, me vas a recordar! ¡Sí, Los Ángeles de Charly! ¡Que levante la mano, que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano, que no lloró un adiós! ¡La Resurrección Norteña! ¡Qué temer son mis noches, que lente es mi agonía, que triste vida mía, vivir perdón! Y Grupo Las Rocas, Sábado 27. Y todo para qué, y todo para qué, para qué tanto amor. ¡Intocable en Oriental Puebla! Preventa 150, el día del evento 180. Venta de boletos en Oriental, en vinos y licores Rulis. Y en Libres Puebla, novedades Tauro, no te lo puedes perder. Y todo para qué, si al final yo perdí.